En el vídeo de hoy traigo dos nuevos tradeos son filtros de sniping como han salido las marquesinas podemos ganar bastantes monedas gracias a ellas los filtros de sniping necesitaron una carta más barata de lo que vale y venderlo instantáneamente la verdad que es un tradeo bastante top que yo recomiendo hacer mucho porque con que tengas 500 monedas para llegar a 10 mil en un día porque no hace falta hacer una inversión una inversión es comprar ahora y vender dentro de un día dos días no 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 filtros de sniping es instantáneo compras y tal como compras lo vende así que es un tradeo que a mí la verdad que a mí me encanta y chavales ya sabéis si queréis más tradeos darle me gusta al vídeo muy importante si queréis más tradeos darle me gusta al vídeo reventar el botón de me gusta y suscribiros porque si yo veo que este vídeo trae mucho apoyo mañana traigo más tradeos si veo que este vídeo tiene mucho apoyo mañana traigo más tradeos vamos a empezar primero con lo del sorteo ya sabéis que hay un sorteo activo y es que queda poco tiempo pero antes del sorteo que enseña los beneficios del grupo B tenemos aquí el grupo B que esto es de rancos en 15 minutos pues en 15 minutos las cartas portuguesas han sido bastante y tenemos las cartas femeninas del sevilla vamos a contar profit a una 3.500 a otro 3.500 ya en 7.000 aquí lleva 10.000 monedas 20.000 pues hasta acá con las mujeres pues más de 25k en 15 minutos chavales se ha sacado con las mujeres 25.000 monedas en costa de 15 minutos aquí tenemos también que ha fichado bastantes cartas pone que pierde monedas pero por el tema que los precios van desactualizados ha ganado bastante poner las ha fichado a 400 300 monedas los ha vendido 700 800 al doble aquí tenemos los filtros de esto fernández que sigue siendo brutal y tenemos que a chance que pone caín no lo vende a tiempo pero los demás si los van de 500 monedas por carta los lamelas lo que va sale profit brutal y ya sabéis cómo entrar a grupo beat detrás de o puede enseñar aquí el sorteo que aparte pone cómo se entra el grupo vitra de o estamos que el sorteo pone como centro si queréis ver cómo centra por ahí todo le hace este 24 por sólo 30 euros un mes 4 euros tres meses 10 euros con amazon prime es gratis llenamos un presente en el canal de twitter gratis el sorteo sale can dos días mucha suerte a todos quedan dos días para el sorteo sin que ir participando porque es un sorteo bastante top el sorteo se compone por cuatro ganadores cuatro premios el primer ganado son 100.000 monedas segundo ganador un mes de vip tercer ganador un mes de vip cuarto ganador un mes de vip aquí hay que hacer solamente un requisito para entrar qué pasa si hace los cinco requisitos que tienen más posibilidades y aparte si te desbloquea una posibilidad extra que serían 6 así que se vale hay gente que tendrá una posibilidad y habrá gente que tenga 6 quien tenga 6 pues va a tener más posibilidades de ganar el sorteo y recordar hay cuatro ganadores cuatro ganadores que si no te toca las monedas te puede tocar un mes de grupo vip que de todas formas me han comentado que si me toca las monedas puedo cambiarlo por el grupo vip si puedes cambiarlo porque hay gente que le conviene más un mes de grupo vip porque va a aprender a tradear y en vez de 100.000 monedas va a conseguir un millón un millón y medio en 700.000 monedas se va a forrar ya vale vamos a explicar este tradeo antes de enseñar lo óptica tradeo nos vamos a meter en dsp de estación de creación de plantilla sbc de bruin vanini mejoramos 78 pero el player pique no se sienta es un error propio y si lo pienso déjenmelo en los comentarios tenemos aquí las marquesina yo en el vip he mandado más de 10 filtros yo en el vip he mandado más de 10 filtros pero en concreto voy a mandar aquí dos me parecen brutal tenemos aquí benfica a porto leis y valle de munich en barcelona sevilla y milan-lazio vale tenemos que en milan-lazio jugadores del milan o del lacio uno ya podéis fichar termina uno o uno del lacio pero hace falta uno de cada equipo dos italianos en la plantilla cuatro del mismo país y tres jugadores de oro vale pues la plantilla tiene mi tiene md tiene mcs sd delantero vale pues vamos a tener naipin a 22 diferentes filtros bueno que son en verdad cuatro filtros son en verdad cuatro filtros primero vamos a buscar el filtro el más básico que es fichar jugadores del equipo hemos visto que el primero es el milan así que habría que fichar jugadores del milan que valen muy barato por eso traigo aquí más filtros porque los jugadores milan como estamos viendo valen muy baratos lo mismo si ponemos italiano vale algo más si ponemos italiano pues valen 600 monedas este filtro es muy básico yo no recomiendo porque pienso al mente uno de cada equipo la lacio cuánto vale pues 600 monedas como dos ni pegas a 350 no ganen monedas pero el filtro que voy a traer al mismo son dos filtros brutales voy a traer dos filtros que ahora mismo salen muchas cartas se llevan muy fácil y la verdad que no están baratas la verdad que las cartas no están baratas el primer filtro es mi de la serie a vamos a poner mi me ha salido y link un en cuanto al ir en junio hombre pues vale claro no tendría que pillar tenemos a la sub y tenemos la sub y la sub y pillado ahora lo pillamos lo mandamos para arriba arriba ya luego yo diré de cuando a cuánto vendemos aquí valen pues 800 monedas 750 depende del país si hemos visto 750 si son de plata si son brasileños si son de serbia 750 qué pasa que si aquí ponéis italiano estar será muy y saponara que valen 100 monedas más en vez de 750 vale 850 ya usted decidí que quiere ir por saponara y presionar aquí hombre voy a tener 100 monedas más de propio pero van a salir menos que queréis ir en general pues quitar el o de italiano ya ni pegar te pueden salir igualmente saponara o un el sarahui pero si te sale un serbio o un brasileño o un plata no lo vas a vender a 850 lo vas a vender a 700 750 va a salir la sub y que en la sub y vale menos el siguiente filtro se vale pues lo mismo pero con los md los md aquí cuidado porque aquí los md como no sean italianos no valen nada aquí los md como no sean italianos no valen nada así que ponemos italianos md me ha salido un siuria a 800 monedas porque valen más caro los md italianos valen 900 o está viendo esa ley o solini y si si urria con 900 monedas pues no es una moneda para que ni para menos a 600 hombres pues más salen unos líneas 350 que pena no ha llevado por lo mentía triples qué pena que no voy a dar porque vendría triple pues este filtro verdad con filtros top yo lo veo filtros muy buenos y queremos filtro darle nuestro vídeo importante si queremos filtros me gusta el vídeo y de hoy con las marcas y nada verdad que no hemos ahorrado los del bife y los de gratis también pero también tenemos que si no pero gratis si habéis decidido invertir el partido que han salido pues brutal os habéis borrado del bata sobre todo los de este vía femenino se han puesto bastante caro el nipal es muy fácil me dice mucho igual que como el nipal tan rápido salen estos prácticos estos prácticos me dice no es que le das trabajo muy rápido en el momento de en el momento le das a comprar ya le da muy rápido y los 350 hay que ver qué pena con lo que se vendió el triple pues esto es por ejemplo vamos como me lleva solamente un lazo y me llaman lazo y bueno al menos demuestro este vídeo que el traje funciona porque luego habrá gente que dice no es que sube tradeo pero no sé es que la gente dice sube tradeo pero dices que todo funciona demuestra tus monedas ahora yo tengo que demostrar mis monedas yo enseño en los vídeos que funciona para que tengo que demostrar mis monedas y los vídeos seño que que sirven yo compro una carta y tal y como lo compro lo vendo en el vídeo cuánto más tengo sabe pues tengo ahora mismo 50 mil monedas pero porque tengo muchas monedas invertidas en media tengo 50 mil monedas porque tengo mucha moneda invertida en media y en jugadores del club vamos a viendo rápido y lo enseña en el canal a tres mil monedas está a cuatro mil quinientas le ganas mil quinta monedas por carta pues venga tengo 20 cartas pues ahora mismo ganaría entre 20 y 30 mil monedas no tenemos que ir a la zovic de 500 monedas 750 250 monedas más por una carta sale bastante bien y sale darle mucho el vídeo su nuevo estáis y hasta suele adiós